Este viernes se ha celebrado pleno extraordinario sobre el convenio para la obra en la antigua Casa Consistorial. Antes de procederse a la discusión del primer punto se votó. Se aprobó la introducción en el orden del día de los dos asuntos con los votos a favor del Partido Socialista, Partido Andalucista y San Roque, si se puede, la abstención del Partido Popular y el voto en contra del Partido Independiente del Valle del Guadiaro. El punto uno ha sido la aprobación si procede de la solicitud de suscripción del convenio Contraxa para la remodelación de la antigua Casa Consistorial y mejorar su entorno urbano. En resumen, el convenio servirá para encomendar a la empresa de transformación agraria dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente la realización de dicha obra. Se aprobó con los 11 votos de los ediles presentes del equipo de gobierno y los ocho votos en contra de la oposición. En el Pleno Ordinario del pasado mes de noviembre se aprobó de manera definitiva una modificación de créditos por importe de tres millones de euros para invertirlos en la conversión de la antigua Casa Consistorial en un centro cultural con algunas salas dedicadas al artista sanroqueño Andrés Vázquez de Sola. Además se contemplan obras adicionales. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois comenzó explicando que su previsión es que la obra comience nada más terminar la Semana Santa de 2017 para que cumpliéndose el plazo de ejecución fijado por los técnicos de nueve meses esté finalizada antes de la Semana Santa de 2018. Desde la oposición se utilizaron de manera resumida los siguientes argumentos que se trata de una inversión muy alta y la obra debería salir a licitación tanto por cuestiones legales como para obtener un mejor precio que Traxa es una empresa opaca investigada por el Tribunal de Cuentas y que en el expediente de pleno falta información especialmente el informe de intervención. El alcalde respondió que tiene información según la cual el precio que imponga Traxa será muy inferior a los tres millones y que ha mantenido un contacto verbal y por escrito con un alto cargo del Ministerio de Hacienda que le ha confirmado que la operación tiene encaje presupuestario legal. El segundo punto aprobado por los 11 votos de los ediles presentes del equipo de gobierno Partido Socialista y PA y los ocho votos en contra de la oposición Partido Popular, San Roque sí se puede y PIB, era delegar en el señor alcalde presidente del ilustre Ayuntamiento de San Roque la firma del convenio con Traxa y cuantos otros documentos sean necesarios para la ejecución del mismo. Al finalizar la sesión, como portavoz del grupo municipal de San Roque sí se puede, Claudia María Amado indicó que les parece un pleno bochornoso sobre un asunto en el que el equipo de gobierno contrata a una empresa pública denunciada por el Tribunal de Cuentas por su falta de transparencia y le choca que se hagan las cosas de esta manera sin informes de ningún tipo. Se contrata una empresa pública denunciada en el Tribunal de Cuentas, una empresa denunciada por su falta de transparencia y nos choca muchísimo que las cosas se entregan de esta manera. No tenemos ningún informe, ninguna cuantía, ningún informe técnico, ningún informe económico. Nosotros, después de escuchar la interventora que no se le dio la palabra al principio del pleno, al escuchar el informe de interventora que no tuvimos, no tuvimos documentación para venir acá, pues evidentemente hemos cambiado nuestros votos y nos parece muy... con el dinero público no se puede jugar de esta manera. Una empresa que no va a licitar, una empresa que hace subcontrata, entonces todo esto va a hacer que esta obra nos va a costar mucho más caro a todos los sanroqueños y el dinero público es el dinero de todos y este alcalde debería comprender que es muy importante que las obras que se hagan, que nosotros estamos a favor de la remodelación del casco antiguo, pero no se puede jugar y no se puede perder el dinero público que es de todos porque lo pagamos todos. Por su parte, el portavoz del grupo municipal del partido independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, apuntó que se trata de un convenio donde el ayuntamiento se va a gastar tres millones de euros, señaló que ni siquiera se gastó esa cantidad hace tres o cuatro años para todas las inversiones del conjunto del municipio y se ha llevado a pleno, además de hacerlo de una forma poco transparente. Es tan importante que tres millones de euros, ni esa cantidad hace tres y cuatro años, se hacía para todas las inversiones en conjunto de todo el municipio. Por eso es la importancia. Y lo trae a este pleno sin informes. Ha tenido que intervenir la propia interventora de este ayuntamiento antes de empezar el pleno para que la propia posición y concejal nos enterásemos de qué informes tenían que venir y los económicos sin partida presupuestaria, sin nada, sin informes técnicos de urbanismo, solamente con un informe jurídico y además de una forma poco transparente. No sabemos qué es lo que busca este señor alcalde porque una cosa es lo que diga que no estemos de acuerdo como grupo político en que esa actuación se hiciese y se hubiese priorizado otras en este municipio que tiene tantas necesidades y no la prisa de hacer un museo y cosas por el estilo. Y otra cosa es ya también que vamos a defender el interés de los narroqueños que en cualquier licitación de obras de este tipo porque él ha buscado una forma que no sea que no se salga a licitación sino que sea a través de una figura de una colaboración con un ministerio que tuviese competencia que precisamente es el ministerio para hacer un edificio en el centro del pueblo es el ministerio de agricultura pesca y medio ambiente que no tiene nada que ver que tiene una empresa instrumental que se llama TACSA que es transformación agraria sociedad anónima que nada tiene que ver con estas historias y que yo estoy seguro que este ayuntamiento se ahorraría entre 600.000 y 900.000 euros si esto sale a licitación porque es un ayuntamiento saneado y que está pagando a sus proveedores. Yo lo sé que está buscando este señor alcalde pero no es ni el bien para los narriqueños ni para las arcas municipales y nosotros actuaremos en todo esto con los recursos oportunos ya le he dicho que incluso mandaremos recursos no solamente es que no esta vez en el ayuntamiento porque estamos hablando de un convenio sino que esos recursos irán a la propia empresa TACSA que por otro lado es una empresa que hemos estado mirando por internet que hasta el tribunal de cuentas la tiene puesta en el punto de mira y el propio ministerio a la propia ministra que tiene que ver en esta actuación entenderíamos que esto se hiciese en una colaboración por ejemplo estamos hablando del casco histórico de la casa costa historial y de remodelaciones con cultura el ministerio de cultura el ministerio de vivienda infraestructuras urbanísticas pero no con el ministerio de agricultura y pesca de esta nación que nos suena esto de una cosa muy rara y él hace un discurso de que yo estoy en contra de la actuación no es que eso era una cuestión política pero estoy en contra de que este ayuntamiento nos puede ahorrar entre 600 mil y 900 mil euros de del presupuesto la portavoz del partido popular marina garcía comentó que la sesión le ha cogido de sorpresa no solamente por lo extraordinario de la convocatoria sino además porque viene con falta de información se trata según garcía de una obra bastante ambiciosa donde no parece el informe más importante en este tipo de cuestiones que es el informe de intervención bueno pues como desafortunadamente nos tiene acostumbrado este alcalde es un pleno que viene con falta de información no nos trae un expediente para la obra del casco la toda la remodelación de la obra del casco que es una obra bastante ambiciosa con un presupuesto de 3 millones de euros pero bueno nos encontramos con un expediente para contratar una empresa una empresa pública que depende del ministerio de agricultura que no tenemos tampoco muy bien que tiene que ver el ministerio de agricultura con una obra pero bueno una obra de más que se trata de lo que se trata no aparece un informe legal pero no aparece uno de los informes más importantes que consideramos nosotros que tiene que tener este tipo de convenio no que es el informe de intervención así que con esa falta de información nosotros hemos tenido que venir debatir un punto un punto además que el propio convenio es un corta y pega no viene cantidad no viene el plazo de ejecución no viene cuantía de nada entonces hemos votado un convenio marco que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar ni de qué manera se va a resolver porque no tenemos datos ninguno a la intervención la interventora ha solicitado la palabra ha hablado después de nosotros cuando los grupos de la oposición le hemos pedido al alcalde que antes de nosotros intervenir por favor pudiéramos conocer el parecer de la invertor de la interventora y que nos informará de de ese informe que había hecho ella nos ha privado de ese derecho y a continuación bueno ella ha leído y lo que nosotros más o menos hemos entendido hemos podido hacer una valoración que le hemos tenido que hacer de pie nos hemos tenido que salir porque el alcalde nuevamente no nos da un receso así que de esta manera pues se guisa las cosas en este ayuntamiento he hecho varias veces alusión a un chascarrillo que tenemos en nuestro grupo no y es que el alcalde le gusta meter estas cosas por la gatera pero esto ya se está saliendo de madre no se está convirtiendo en un continuo una manera de no traer los expedientes completos una manera de traer los expedientes sin la información que los grupos de la oposición debemos de tener para hacer esa valoración y no me puede decir un alcalde democrático socialista cuando yo le pido un receso en un pleno extraordinario para debatir un informe que no tenemos en papel que es que él tiene mucha prisa porque tiene muchas cosas en la agenda el primer edil juan carlos ruiz boiz valoró el pleno y recordó la importancia de este convenio para la reforma de la antigua casa consistorial y si ya en septiembre comenzamos este expediente en el que la idea era rehabilitar el conjunto del casco histórico y muy especialmente el antiguo ayuntamiento el antiguo edificio dedicado a protección civil la calle consuelo la calle prevención en definitiva lo que es el centro neurálgico del pueblo de San Roque del conjunto histórico al que todos defendemos aunque algunos como se va a ver cuando comenten las votaciones lo hacen de pastel únicamente con la idea de electoral porque después a la hora de la realidad de comprometerse con el futuro de San Roque con el futuro de las mejoras que necesita nuestro casco histórico hay muchos grupos políticos que lo hacen únicamente de forma interesada en cuestiones electorales pero que con su voto no defienden el patrimonio ni defienden las necesidades que tiene el conjunto histórico pero si hay un gobierno que viene trabajando para que se rehabilite para que sea una realidad los compromisos que asumimos cuando aprobamos el programa electoral que siempre casi todos los grupos políticos llevan la idea de revitalizar el casco histórico a la hora de la verdad se ve quienes son los que apuestan por ese objetivo y quienes son los que tratan de bloquear o de obstaculizar la gestión de un gobierno para que no se pueda realizar esa revitalización, esa rehabilitación del casco histórico y vamos a destinar 3 millones de euros, 3 millones de euros que son de los sanroqueños del conjunto de los impuestos de los sanroqueños que hay un remanente positivo es decir, un sobrante, para que los ciudadanos lo entiendan, del presupuesto del año 2015 y que nosotros queremos destinar a que se rehabilite, se revitalice el casco histórico y hay otros que desde el gobierno central del Partido Popular y ahora con la compañía del propio Partido Popular en el Pleno por no decir que habitualmente obstaculiza siempre todo el señor Mayoral desde el Partido Independiente del Valle del Guadiaro y ahora se suma también el grupo de San Roque si se puede, que no tienen ninguna propuesta constructiva para San Roque no saben cómo sumar proyectos positivos para el futuro de San Roque pues todos ellos tratan de limitar el que el ayuntamiento pueda hacer uso de sus recursos están siempre imponiendo la regla del techo de gasto de forma que quieren que ese sobrante lo destinemos al pago de deuda saben que ya en San Roque no hay deuda bancaria en octubre del año 2016 acabamos después de pagar más de 14 millones de euros en este año 2016 toda la deuda bancaria existente y por tanto hay que recordar que la buena gestión del Partido Socialista en la economía municipal ha provocado el que no tengamos deuda bancaria que no tengamos préstamos y por tanto lo que queremos es recuperar toda la autonomía sobre los recursos financieros del ayuntamiento para destinarlo siempre a lo que desean los vecinos a mejorar la calidad de los vecinos y vecinas de la ciudad de San Roque y del conjunto del municipio y por ello creo que en septiembre hicimos bien en aprobar una modificación de presupuesto para destinar 3 millones de euros de este sobrante el resto fue destinado al pago de la deuda a la mejora del casco histórico a la rehabilitación de esta zona de la Plaza de Armas y desde esos meses llevamos trabajando para contar con una empresa adecuada y hemos querido que esta obra la ejecute una empresa pública que creo que es lo que toda persona de bien quiere que no haya ánimo de lucro que no haya beneficios empresariales elevados en la gestión de una inversión de 3 millones de euros y creo que contando con una empresa pública que además es dependiente del Ministerio de Agricultura del Ministerio de Medio Ambiente en definitiva del Gobierno Central que es del Partido Popular se da también participación a la transparencia a esa que tanto demandan viene un Gobierno con mayoría absoluta del Partido Socialista que confía una obra de gran envergadura a una Administración y en este caso que la lidera el propio Partido Popular por lo tanto creo que eso debería ser de aplaudir y no pues lo habitual lo habitual en el Gobierno es que no plantean ningún proyecto de ciudad no plantean ningún proyecto de futuro para el pueblo de San Roque y sí se dedican siempre a analizar el procedimiento procedimiento que es totalmente correcto donde se incorpora un remanente como digo de un sobrante del ejercicio 2015 que se va a ejecutar en este año 2017 porque no hemos tenido ocasión de licitar y de adjudicar la obra en el 16 y no hay ningún tipo de problema pero es que además cuando se culmine la realidad de la liquidación del año 2016 del ejercicio pasado también va a ser positiva y también va a contar con un sobrante que ya sabemos que con los datos del último trimestre del 2016 hemos obtenido recursos no esperados por encima de 7 millones de euros más de 7,6 millones de euros que estoy convencido que van a provocar un nuevo superávit económico al cierre del ejercicio van a provocar un nuevo remanente de tesorería y por tanto yo creo que es positivo el que le digamos a la ciudadanía y también a los grupos de la oposición que van a seguir poniéndose muy nerviosos porque este Gobierno tiene la clara idea de destinar el nuevo remanente y la nueva cuantidad de superávit porque no tenemos deuda bancaria no tenemos amortización de préstamos pendientes y lo vamos a dedicar a seguir mejorando la calidad de vida de los antroqueños y lo vamos a dedicar a seguir y lo vamos a dedicar a seguir